Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí con Jaifa Gawi desde el estudio del siglo de Torreón. Muchísimas gracias a la gente del siglo, Emanuel que está con nosotros, que nos ayuda a hacer esto posible. ¿Cómo estás, Jaifa? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar aquí contigo y con ustedes desde el siglo de Torreón, transmitiendo aquí en vivo, también a través de Viva Positivo y de la República en Costa Rica, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos, y bueno, hoy ya no son tardes de reflexión porque van a ser a las once, son mañana tarde, aunque en otros países, pues ya es más tarde, ¿no? Y el objetivo de estar aquí es hablar con Jaifa de cultura y de resiliencia, ¿verdad? Jaifa es autora de la tecnología de resiliencia, cuéntanos un poquito bien. Claro que sí, antes que nada, muchas gracias por acompañarlos, saludos también hasta Costa Rica y a todos los que están aquí presentes, y mi saludo en árabe, marjava kifko. Marjava kifko. Ya me sale ahí, ya estoy, ya estoy, aparte medio, medio bueno escuadro, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya está. Entonces, pues, muchas gracias, y para los que nos están viendo por primera vez, bueno, él es Jorge López, Life and Business Coach, yo soy Jaifa Gawi, soy autora de la trilogía Resiliencia, soy de padre libanés y madre mexicana, y crecí entre ambas culturas, de la cultura libanesa y la cultura mexicana. Ya he venido, y bueno, ha tenido historias, bueno, que viste la guerra, ¿verdad? Que, que, que marca, ¿no? Y por eso es experto en resiliencia, todos en la vida vivimos situaciones donde tenemos que, eh, sacarlo mejor de nosotros aunque no nos guste, y ahora en la pandemia, pues, lo volvimos a, a ver, ¿verdad? Sí. Entonces, Jaifa, pues, ¿qué más, qué más nos traes? Bueno, hoy les traigo una reflexión que se llama el árbol confundido, está muy bonita, y dice así. Ok. Bueno, pueden compartir cualquier cosa, vamos a estar leyendo y vamos a estar contestando sus mensajes, entonces vamos a la reflexión, el árbol confundido. Claro que sí, con mucho gusto. La reflexión se llama el árbol confundido y dice así. Había una vez en algún lugar un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración. Así le dijo el manzano, te falta concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosado. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugería y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior, sé yo mismo, conocerme, se preguntaba el árbol desesperado. Cuando de pronto comprendió, y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole, tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosario. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje, y tienes una visión. Cúmple la cosa. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se discusó a ser todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Y tú, dejas crecer el roble que hay en ti. En la vida, todos tienen un destino que cumplir, un espacio que llenar. No permitas que nada ni nadie te impida conocer y compartir la maravillosa esencia única de tu ser. ¡Ay, oigan! ¿Qué opinan? ¿Qué tal? O sea, porque siempre queremos, o escuchamos, muchas veces no hay consejos, que está bien, pero luego no tenemos que dejar de ser nosotros, ¿no? Porque luego nos perdemos en esos consejos o las expectativas de los demás y dejamos de ser. ¿Es así? Así es, o sea, sí es bueno escuchar consejos, pero aquí más que nada lo que nos enseña esta moraleja es como a conocerse a uno mismo y entonces tratar de integrar todo eso que a lo mejor vibra contigo, ¿no? Este, entonces yo ahorita les voy a compartir a través de una experiencia personal cómo es que yo lo relaciono con esta reflexión para que a lo mejor se se pueda comprender un poquito mejor. Oye, pero antes de que nos compartas, me llamó mucho la atención de que para que el jardín esté feliz tenía que ser el roble, porque luego, o sea, me quedó sonando al final eso porque por cumplir las expectativas de los demás a veces la persona no es y eso hace infelicidad al jardín, siendo uno mismo, pues, ¿verdad? Entonces, cuéntanos tu experiencia personal, Jaime. Gracias, sí, pero tiene razón en ese punto porque también trata así como que, este, como que la clave está en descubrir quién eres, porque a lo mejor se puede uno confundir en que uno te aconseja una cosa, otra otra, lo cual no está mal escuchar consejos, pero aquí lo que la moraleja es que cada quien sea quién es y que cada uno tiene como una misión que cumplir, lo que hago de la manzana, cuando luego sales, en este caso el roble, como diciendo, no trates de imitar a nadie, si no seas tú mismo. ¿Por qué queremos muchas veces parecernos a los demás o hacer lo que hace el otro? ¿Por qué no nos conocemos? ¿Por qué no nos, no tenemos introspección? Bueno, desde mi propia experiencia personal, yo creo que sí, porque a veces tratamos como de, de, de imitar porque no nos acabamos de conocer, cuando yo creo que cada persona es única, cada persona es irrepetible y cada uno tiene una misión y cada uno puede brillar en su propia estrella. La clave está en descubrir eso, ¿no? Ok, bueno. Oye, cuéntanos tu historia personal. Bueno, yo llevé esta reflexión a mi propia experiencia personal, es que precisamente el hecho de ser de dos culturas, de la cultura mexicana y libanesa, este, llegó un momento en mi vida en que me sentía confundida. Entonces, ahí yo apliqué el ser resiliente en el sentido de, en lugar de verlo como un problema o como una desventaja de estar confundida, lo que hice fue transformar esa situación en aprendizaje. ¿Y cómo es que lo hice? Entonces, tratando de escuchar mi voz interior, de conocerme más a mí misma, de ver, por ejemplo, qué es lo que me gusta más de una cultura, de la otra y aprendí a integrarlo. Ese fue mi aprendizaje. Y después, esa fue la gran bendición disfrazada que descubrí, que en lugar de ser una desventaja, por, por decirlo así, de verlo como conclusión, se convirtió en una bendición para mí, una ventaja de tener una visión más amplia. Claro. De tener nuevas ideas o otras culturas y así es como. Dices, de ser diferente. ¿Eras diferente a qué? Pues, por ejemplo, cuando llegas a un país, tú traes como tus propias creencias, tus propias costumbres y desde el simple hecho de, por ejemplo, el idioma o hasta la comida, ¿no? Entonces, te toma un poquito de tiempo adaptarte y lo mismo pasa, cuando yo regresé a Líbano, entre tantas idas y venidas. Vean qué increíble, Jaifa fue extranjera en sus dos países, o sea, cuando naces en México. En Vero. Naces en Líbano. Sí. Pasan diez años. Sí. Vienes a México. Así. O sea, eras la extranjera, aunque tenías mamá, bueno, tu madre es. Es mexicana. Es mexicana. Es de descendencia libanesa. Ah, bueno, de descendencia libanesa, pero vienes y eres extranjera, que tienes que adaptar, y luego duras aquí otros diez años. Once. Once años, y regresas a Líbano, y otra vez es extranjera, o sea, el que llega se adapta. El que llega se adapta. Sí, como me decía mi hombre. Ah, sí te decía. A donde fueras, haz lo que vieras. A donde fueras, haz lo que vieras, para encajar, pero sin dejar de ser tú. Así es, es ahí el gran reto. Es ahí el desafío, y eso es lo que yo narro un poquito más en mi segundo libro, que se llama Se leal a ti, porque ahí yo narro precisamente cómo aprendí que independientemente de las dos culturas, aprendes a a conocerte a ti mismo, a ser leal a ti, sin afectar a nadie, y a la vez integrar lo que te aporta de bonito cada una de ellas. Bueno, ahí vamos a leer comentarios. Ahí está Pamela Martí. Saludos. Hola, Pamela. Howie. Oigan, lo leo. No leo. Vamos a caer por acá. Ahorita lo leemos. Pero, pero bueno, compártanos, ¿verdad? Que nos comparten. ¿Qué quieres preguntar a la gente que nos está viendo? Pues, me gustaría saber si alguien conectó con esta historia o alguna anécdota que le gustaría también compartir con nosotros. Ok, bueno, compártanos aquí. Este, vamos a ver si otra vez. Voy a acercarme. Gracias. Saludos, Jaifa Gabi, por tu maravillosa enseñanza y consejo. Bueno. Gracias. Yo tampoco voy a saber quién es. Es Pamela Martí. Ah, Pamela. Pero ya les contestamos todos los. Sí, ya les vamos a acercar para verlos bien. Jaifa, este, nos traes también palabras en canave, ¿no? Sí, porque así como hay, este, diferencias, también hay similitudes. Y hace algunas semanas, Jorge, yo compartí una frase en mis redes sociales que me gustó mucho y que dice, las diferencias nos enriquecen y el respeto nos unen. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos unen. Fíjate que este tema, yo tengo un amigo, una muy buena amiga de Marruecos, y me quedó muy grabado una vez que yo le dije, es que estamos hablando de religiones, y le digo, si es que hay que tolerar a las personas, y me paro en seco y me dice, tolerar no, respetar. Porque tolerar es como si a uno no me gustara, es como aguantar. Y respetar es, puedo no estar de acuerdo, pero respeto. Entonces, bueno, viene por ahí un poquito. Sí, sí, porque, pues, la diversidad, o sea, porque si no conocemos otras cosas, ¿cómo vamos a saber si uno puede gustar o no? O sea, tenemos que tener un poquito la mente más abierta a cosas nuevas, y uno, pues, cada quien es libre de elegir con qué conecta más o con qué vibra más, perdón. Eso. Bueno, a ver, a ver, ¿qué traes? Bueno, hay cinco palabras en español que no tienen idea de la similitud que tienen en naranja. A ver, a ver, dile, le estoy haciendo trampa, estoy viendo así de lo mejor, no sé qué, no he visto, no he visto, no he visto. Bueno, la primera palabra en español es azúcar. Azúcar. ¿Cómo crees estaba por ahí. A ver. Es como si eliminaras la A de azúcar. Súcar. Súcar. Muy bien. Súcar. Ok. Segunda palabra. Aceite. Sí. ¡Sí! ¡Le quité la vocal! ¡Les quité la vocal! Bueno, no estas dos palabras en este caso, sí. Z. Z. Porque la Z ya sí suena. Z. Z. Entonces, aceite. Z. Z. Ahí quitaste la A. Bueno, y eliminamos la E. No retengo de madurar cinco minutos de aprenderme eso. Bueno, va. ¿Qué otra? Bueno, esa no tiene que ver con las vocales, pero está también muy parecida. ¿Cómo crees que se dice guitarra? Guitarra. 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 Sí. ¡Oiga, sí, ámame! Oiga, me estaba y no, no, pero... A ver, ¿qué les pasa? Estudié mucho tiempo, este, a ver, ¿qué más? Échame, échame una buena. Una que me volvieron a te dirás. Música. No sé. Bueno. Ahí decimos música. ¿Musía o música? ¿Musía? Música. Como si no llevaras en... Música. No, música. Música. No, música. Música. ¿Por qué? Y ahí te va la última. ¿Cómo crees que se dice pantalón? Jeans. No, pantalón. ¿Cómo? Pantalón. No, bueno, ahí se dice pantalón. Pantalón. Porque hay ahí la P, entonces, en lugar de la P, es la P, pantalón. Oye, ¿es cierto? ¿Tienes origen en el latín? La, la, la escritura, bueno, el idioma árabe. Pues, no, no se miente, pero te lo checo. Bueno, porque yo viví en Bilbao, España, en el país vasco, un año, y ese sí no tiene origen, ¿no? Entonces, porque el italiano tiene su origen en el latín, en el francés, pues, supongo que por aquí te parecen las palabras. Están muy parecidas. Pero, a ver, ¿cómo se dice en vasco? No, en euskera, en los vascos. Euskera, este, gracias. No sé. A ver, escarricasco. ¿Cómo? Escarricasco. 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 Ah, ¿verdad? ¿Qué tal? Me venía a hacer una y enseñar. No, no, pero bueno, súper interesante. Ay, pues, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Compártanos sus comentarios. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos? Pues, como lo que ahorita acaba de pasar, de que todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la palabra que digo, por favor, de gracias, o de honor a mí, la reflexión en sí habla de eso, o sea, que la diversidad, como dicen, nos enriquece, porque yo pienso que todos tenemos algo que aprender de todos, que cada persona tiene algo que aportar, perdón, y que cada quien puede brillar en su propia estrella. Entonces, no hay que imitar a nadie, simplemente hay que tratar de conocerse a uno mismo. No es como tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y, este, más que nada, ser eso, ser tú mismo, conocerte y brillar en su propia estrella. Oigan, y bueno, aprovecho porque vamos a, o sea, Haifa y yo nos conocimos a través del siglo de Torreón, y hoy están aquí, hoy cumplimos, aparte, un año que iniciamos con la columna del siglo de Torreón, hoy, hoy te lo compartí porque, pues, yo ni cuenta, 7 de abril, bueno, era el 7 de abril en aquel momento, entonces, ¿qué es? 3. Ah, no, eran 3, entonces, pues, sí, el mismo día, ¿por qué le dije a hacer? Bueno, hoy lo compartí porque me salió la historia de Facebook, y gracias al siglo de Torreón, que hoy estamos aquí, que es increíble, Haifa y yo nos conocimos porque empezamos con la columna, y tú la leíste. La columna de Libremos Positivo, en el periódico del siglo de Torreón, este, a mí me llamó mucho la atención el título, porque, pues, yo nada más estaba haciendo el periódico, y lo vi, y me llamó la atención, ahí te iba Jorge, y me encantó mucho el artículo, y lo que aportaba, y entonces dije, ah, pues lo voy a escribir. Oigan, espérense, y luego me escribe, y yo vi a Haifa, y dije, entonces, ¡pam!, o sea, me quieren clonar el mail, y yo le contestaba, y era insistente, y decía, joder, ¿qué pagaba otra vez? ¿Qué, qué raro? O sea, esos mails que te mandan de que da tu cuenta y no sé qué, y luego hasta que lo leo, y de repente veo que la Haifa me platica, y le digo, bueno, hablemos un día, y esa diferencia de la que estamos hablando hoy, que la hace única, que está aquí en Torreón, que sea libanesa, que ha vivido lo que ha vivido, nadie ha vivido la misma historia que tú, todos vivimos diferentes historias, entonces, que me cuente este, que es otro de la trilogía de resiliencia, pues es interesante, y ya de ahí empezamos a trabajar, y es porque era el roble, ¿no? No era el manzano, ni el naranjo, ni nada, entonces, ahorita, qué increíble que nos ayude y aporte en el siglo de Torreón también, bueno, sale mañana o pasado, porque no sale un día, pero ya semana a semana, Haifa ya es parte de la columna del libro positivo en el siglo de Torreón, entonces, pues es increíble, ¿no? Muchas gracias, Jorge, también a ti, por darme esa oportunidad, desde el principio, que Jorge, sin conocerme, me dio la oportunidad, y sí, claro que iba a pensar que eres fan, porque para empezar el nombre, pues está muy raro, y yo dije, bueno, pues a ver si me conteste, lo volví a intentar, hasta que gracias a Dios que se logró, y no me hubiera imaginado hoy estar aquí, en el siglo de Torreón, transmitiendo en vivo con Jorge López en Libremos Positivo. Eso, ay, pues muchísimas gracias, ¿qué más? ¿Encierra qué? Bueno, pues nada más quiero agradecerles a todos por acompañarnos, por estar aquí, y como bien dijo Jorge, todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, entonces aquí lo importante es, si nosotros pasamos por alguna situación de aprendizaje, si podemos compartirla para ayudar a alguien más, ¿por qué no hacerlo? Bueno, excelente, Jaifa, y recuerden, eso se lo va a robar a Jaifa, que son más fuertes de lo que creen, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, y bueno, aprovechamos porque ahorita en la una tenemos el programa estelar, este, con Marcos Hazán, para que lo vean, a la una de la tarde, por medio de las redes sociales de Libremos y de la República, vamos a estar con Marcos Hazán, una de la tarde, desde el Estudio del Cielo de Torreón. Muchas gracias, Marjama. Sí. Bueno, eso es Shukra. Ah, Shukra. Muchas gracias por habernos acompañado a todos, y os invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, Shukra, más ahora. Marjama. Marjama. La ignorancia busca repetir el contacto y los estímulos con aquello que fue placentero. Yoga es el estado de conocimiento. Yoga es el modelo holístico de la realidad y su nomenclatura. Yoga es la filosofía que lo describo. Pensar que el yoga son posturas, sería lo mismo que pensar que política es votar. Porque no sabemos estar aquí. Todo lo que sucede siempre es una bendición. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!